Parolito Parolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuantas veces me has visto llorando llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulzón Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulzón Parolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuantas veces me has visto llorando llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulzón Sin llevarle más nada que un beso